Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí con un nuevo video Sigue con Ares Vamos a jugar con Ares Empezamos comprándonos un poquito de armadura Nos compraremos un Blink, algunas pociones Y empiezo comprándome armadura Porque bueno, hay tres físicos Así que es una buena opción Empezaré con Sobreignity, luego Bota, luego Mystical Mail Para quemarles Y luego veremos que hacemos Estoy jugando Ares porque está esta nueva Uy, uy, uy ¿Por qué hay gente en la línea? ¿Por qué hay gente en la línea? ¿Por qué hay gente en la línea que no está haciendo el buffo, tío? ¿Pero qué es esto? O sea Pero Pero ¿Por qué hay gente que no hace el buffo en la siegue, por favor? Van a la línea directamente Bueno, estamos con Ares porque quiero enseñar esta nueva skin Que está súper chula, ya lo habéis visto Y bueno, básicamente es por eso Daos cuenta de esta skin, tío, o sea ¿Estáis viendo esto? Fijaos en el salto Solo el salto ya mola un montón Mirad La leche directamente Perfecto Bueno, pues tendremos más jungla para hacer luego Porque estos tíos han quedado ahí delante de la línea mirándose Pero no sé si los del otro equipo también han hecho lo mismo Creo que sí No, los otros ya han subido de level Vale, estamos ahí con trados físicos Este tío está muerto Así que voy a por el otro ya Ups, cuidado Cuidado que los minions hacen mucha pupa Me he quedado en la mierda Pero nos hemos llevado nosotros la felblot Menudo daño que tiene la musencap, tío Y los minions, sobre todo Vale, ya me llega para comprarme el soberignity En cuanto pueda Ups, mierda Estaba esquivando básicamente porque si me comía La ulti creo que me iba al pozo Y no quiero morir aún Soy joven para morir Vale Perfecto Me piro aquí Ahora vuelvo, compañero No mueras, por favor, mientras yo no esté Bueno, ya se está peleando ahí contra los dos Va a morir Sí Bueno, yo le he pedido que no muriera Se lo he pedido Pero no nos ha oído Yo lo he intentado oído No sé por qué ha decidido tirarse dos contra uno No era una buena opción en ningún caso Pero el tío lo ha decidido Y oye Ahí a cada uno con su criterio En este caso Vamos a seguir A ver si conseguimos Hacer algo más Y estamos con un anex en una partida Que bueno Nuestros carries no tienen pinta de que vayan a hacer Muchísimo Por el hecho de que han empezado sin hacer buffos En la jungla Y eso Es de Es de primero de siegue Es el daño que me hacen, eh Consigo destunear aquí Está muerto este tío Ahí estamos Me hacen bastante daño, eh Me hacen bastante daño Esta araña Ok, perfecto Está muerto este tío Esta vez se ha tirado loco Pero le ha apoyado bien Porque claro Estaba yo a su lado Estaba yo a su lado Podíamos hacerlo La anterior no podía hacerlo Y voy a ir a ayudar a la derecha Porque creo que están pillando cachísimo Y necesito más armadura Por dios Me han reventado O sea ¿Por qué me revientan tío? Yo no entiendo Por qué soy tan poco tanque Cuando juego De los putos tanques estos tío Que me pegan un focus Me destruyen en un segundo Y dice Pero si voy con un sobering De primero Vaya Ha muerto Compi Voy con un sobering De primero tío Ok compi Muerto He ido por faena Básico cadena Básico cadena Básico cadena Y muerto Y otra vez vuelvo a morir El otro compi En el otro lado Cada vez que no estoy yo Muere Por favor Compañeros Ok Este creo que muere también Si Suerte que el Ares Es la leche tío Suerte que el Ares Es la leche Y creo que voy a poder Reventar a todo el mundo Vale Voy a empezar Con el Mística ya Voy a empezar Con el Mística Lo voy a necesitar Para hacer más daño Pero creo que esta partida Va a ser dura Va a ser dura Y Ares Tiene mucho potencial Madre mía Vuelve a morir compi Vuelve a morir ese otro compi No Se ha salvado Se ha salvado bien A ver Falla la cadena Cuidado compi Se muere Compi Yo creo que mi compi se muere Porque es que no entiende Que tiene que defender A los minions le matan Tío fíjate Estoy yo limpiando los minions Para que no lo maten a él Estoy muerto La araña me ha reventado Tío Araña va con King Size Ya Araña con King Size Tío Me caguen Pues no sé qué hacer Más defensa Voy a hacerme el breastplate Que me da más defensa Que el Mística Bueno El Mística El Mística Que me dará buen daño Van a tirar la izquierda Entera Ahí no defiende nadie Pues sí Tira a la izquierda Madre mía Esta partida Está siendo muy rara ¿Eh? Buf Vamos a defender ¿O qué? Ha fallado la cadena Qué lástima Me hace mucho daño Tío No sé quién exactamente Creo que Bueno La araña Aparte que la araña Me revienta Que eso lo hemos visto Bueno pues aquí No venía a defender Nadie tío Los dos que se han quedado En la línea Parece que Solo piensan Que hay una línea Que es la derecha O algo Porque no se mueven De ahí Por Dios Voy a ir a ayudarle yo Antes de que lleguen El gank y se los carguen Ok perfecto Buen snipe Al menos ha metido Un snipe En condiciones Uff Por Dios Blink básico Todo el mundo Está esperando A ese golpe Y bueno Me carga varios Creo que es momento De pirarse A ver si llego a tiempo Vamos 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 Creo que lo puedo matar Si lo mato Madre mía Estoy reventando Con Ares Tío Este personaje Destruye Me preocupa un poco El legend Porque ahora mismo Ares Pues quemo a la gente Y los hago polvo Pero luego no haré Tanto daño Aunque Voy a hacer una build Bastante fuerte No me voy a hacer Ningún item de defensa Física O sea Mágica como tal Me voy a hacer El voidstone Va a ser Defensa física Con daño a saco Hay que confiar Hay que confiar Vale Me piro de aquí Vamos a ir a por El mystical ya Y Creo que voy a seguir Haciéndome primero Un poco más de daño Con el cooldown este O Vamos ya por el voidstone Voy a pillar Un thunder Parece raro Un thunder Con Ares Y diréis Como que parece raro Warchi Se te ha ido La puta castaña Y en efecto Se me ha ido La castaña Pero creo que Tendré que matar El late game A la araña Esta bastante rápido Porque creo que La que más va a destrozar De todos Creo que es la araña Así que tengo que Centrarme en matarla Y creo que con el Con el thunder Podré matarla muy rápido Con el thunder Y las cadenas Le haré muchísimo daño Entonces A ver si podemos Hacer algo Voy a llegar aquí A presionar A los enemigos Ok perfecto Están pillando Un montón Estos Todos los estoy Reventando Vivo Te muere Ok perfecto Este tío Me hace mucho daño Ok ha fallado El sniper El otro La araña Me hace un montón De daño Se está haciendo Una build Con un Porrón de daño Y aunque yo Hago más Porque hago más Cuando se me tira Por mi Que no tengo Las cadenas Me hace pupita De la buena Directamente Voy a necesitar Como tengo Uy Semi refriado Voy a intentar Coger el red El próximo red Yo Para hacer el máximo Daño posible Estoy haciendo Bastante buen daño Estoy haciendo Bastante buen daño Pero el blue También me viene Bien para las cadenas Y tal Tener más Cooldown Reduction Hasta que me haga El breastplate Que lo voy a necesitar Pero vamos Súper importante A ver si viene Alguien aquí Va a venir Esta tía Perfecto Ha fallado Perfecto Ha muerto Ahora nos hacemos esto De lujo Pues menos mal Que ha venido ese tío Solo y lo hemos pillado Y lo hemos matado Uy se ha flipado Se ha flipado el tío Ha fallado la cadena No compi Sálvate Viene la araña Con todo Oh que pena No se ha conseguido salvar Se pierde ese tío Está muerto Con la leche Si no hubiera fallado La cadena Me los cargaba Voy a ir ahora A la derecha A atacar Pero estoy esperando A comprarme esto Para hacer más daño El boystone Porque me dará Mucho más daño Pensad en el daño Del boystone El power Y el power Que da la pasiva Ok perfecto Está muerto este tío Que brutalidad De daño hago Ok Creo que me lo puedo cargar Creo que me los cargo A los dos Uff No Ese no Creo que muero Este me lo cargo Ah Dios Casi me los reviento A todos Me he cargado a tres Tres de cuatro No está mal Este se lo carga Se lo carga Perfecto Me vale Me vale Madre mía Vaya partida Vaya play Me estoy marcando En esta partida Para ganarla Porque estoy reventándolos A todos Y estarán diciendo Oye por favor Por favor Ese Ares Es un puto tanque Es que cada vez que pillo Ares Tío me hago la misma pregunta Tío No puede quitar tanto Este puto bicho O sea Si no aciertas las cadenas Ya habéis visto Que ha sido en plan Una teamfight Falló la cadena Y es Mierda Soy useless Totalmente Pero aciertas las cadenas Y se te acaba la partida Directamente Los revientas a todos Los revientas a todos Y encima con la build Que llevo de auras Aura 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 Esto no va a ser aura Pero bueno Las auras sabéis Que dan power Por pasiva Tengo tres stacks de power De estos Que dan 30 de power adicional Está muertísima ¿Está muertísima esta tía o qué? No No muere Voy a dejar de tanquear Yo que estoy pillando un montón Y voy a volver a entrar Voy a llegar Otra vez Pero necesito Curarme un poquito Porque si no Me iba al pozo Creo que me carga alguno Pues si Me reviento aquí a la gente Por dios Cuidado viene el Houji por detrás Se he muerto creo Si, se he muerto La araña es quien me preocupa Lo he dicho Es quien más me está haciendo daño Va por mi asa que me revienta Y es bastante preocupante Ahora nos han matado a todos Si tienen un Sigiyuggernaut Pueden baquear y atacar Ahí en la izquierda Bastante fuerte Creo que podemos perder Un Fénix aquí 20 segundos Bueno En 15 salen Sale Mercury Pero bueno Vamos a perder como mínimo La torre Porque es que el Sigiyuggernaut Mete demasiado Si no lo te pones delante Del Sigiyuggernaut Te destruye la torre en segundos Pero bueno Solo torre No vamos a llegar a perder el Fénix Está bien dentro de lo que cabe Es asumible Ya tengo el cooldown ready Me ha hecho mucho daño El Titán tío Y De igual Estoy reventando igualmente Vamos a perder el Fénix Del todo No he ni ido a defenderlo He fallado Me cago en todo Voy a seguirles Pero mi equipo va a seguirme O que tío Ahora no Hay que defender la izquierda Que ese tío la tira Me cago en todo Voy a saco A ver si consigo defenderla No, le he conseguido defender el Fénix Tío Esta gente no está defendiendo nada Tío Estoy yo solo Contra el mundo Señores Necesito un equipo A ver quién gana Ha ganado la araña Tío Ha ganado la araña En esta lucha Se ha pirado Sí Voy a hacerme yo el red Tío Voy a hacer el red Necesito hacer daño Tío Y es la única manera Creo yo De Hacer daño Y reventarlos Porque esta gente No está haciendo Prácticamente nada de daño Voy a comprar un Celestial Legion Helm Quizá Más protección física Tienen mucho físico O un Gona Witchblade Witchblade puede irme bien Para que me quiten bastante menos Pero el Legion Helm Me da más daño Críticos no tiene nadie No No tiene nadie Críticos Bueno Entonces Witchblade Porque el aura También me dará más daño Es 30 de power O sea El otro me da 60 Pero esto es 30 de power Con el aura Mi pasiva Bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentar ganar Esta partida como sea Hostia Puedo enganchar aquí bien Ok Buena cadena He enganchado varios Ok Este tío que muera Quiero que el araña Está reventándolos Tío Ok Perfecto Ya me he cargado dos Vale Ahora está la pelea Más dura La araña Ok Mierda He fallado A correr como un cabrón Estoy muerto He tirado al Sander Para bajarle un poco el daño Pero No puedo aguantarla aún No puedo aguantarla Sin más Hace mucho daño Porcentual Con las 5-6 Y creo que perdemos Porque hay demasiados Minions ahí Para defenderlo Bueno Aún no Aún no perdemos Va a defenderse el Titan solo Madre mía Tío Estoy haciendo un montón De daño Me he cargado a 3 A 3 Pero la araña Solo se ha cargado El resto de mi equipo Pero yo no puedo ir A por la araña De primero Y Y que dejar a los otros AD carries pegando Tío No puedo hacer eso Bueno Lo intentaré No sé que tengo que hacer La verdad No sé que es la mejor opción Muchas dudas En esta partida Señores Muchas dudas Minion aquí está Van a reventar Tío Voy a defenderlo yo Porque aquí parece Que le da igual Que perdamos el Titan Pero a mí no me da igual Perfecto Vale Vamos a comprarnos esto Y una Uy Me he comprado muchas pociones de vida Bueno Una multipoti Me compraré alguna otra multipoción Y tenemos que defender la derecha Es lo importante Defender la derecha Vale Ha salido el Siege por la derecha Eso es bueno Defiendan ellos ahí Ok He enganchado aquí a varios ¿Se muere? Está muerto Qué buena Naipa ha metido ese pavo ¿Este muere? ¿Este también? Perfecto Perfecto Sí señor Han hecho una teamfight De lujo mis compañeros De lujo O sea No esperaba que hicieran Una teamfight tan buena Os lo digo por la partida Que estaban haciendo Pero ha tirado muy buena Ulti Mercury Muy buena ulti Y se subrendean los otros No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Que se haya subrendeado Tío No entiendo ¿Por qué se han subrendeado? Porque esto tenía una pinta de derrota Pero brutal Tío Pero brutal Joder Pues nada Pues nada Victoria señores No me lo creo Tío No me lo creo Haber ganado esta partida De verdad Increíble Increíble Por Dios Por Dios Esta skin de Ares Tío Tiene un potencial Bestial Bestial GG El tío este se queja del equipo Pero ha visto el mío O sea Este tío ha visto mi equipo He hecho 31.000 de daño con Ares 31.000 de daño con Ares 38.000 mitigados El Mercury ha hecho 3.000 Este 9.000 Y este 8.500 Tío Y he hecho 31.000 O sea Please Please Increíble tío Increíble Que hayamos ganado esta partida No sé cómo No sé cómo Pero hemos ganado Esta partida tío Bueno hemos ganado Porque se han rayado Después de perder una teamfight La verdad es que hemos hecho Un 3 por 0 Ha sido muy bien Pero No me esperaba Que hicieran este subrender Para nada Victoria señores Ha sido Ha sido difícil Y Bueno Hemos dos enseñado la skin Que era la intención Realmente de traer esta sigue Y hemos reventado por Ares tío Que también era la intención Intentar reventar con Ares Y joder Vaya partida Así que nada Esto es todo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima sigue Hasta luego Gracias por ver el video